Gracias por ver el video. Pero lo curioso es que hay muchas partes donde se volvió a volver, como que rotó otra vez, como que no se tendría por qué estar así tan real. Entonces yo también quiero pensar que tal vez fue porque usaron eso o alguna cosa así. Y sí, lo dejas un ratito y sus materiales diferentes, entonces pues esta pintura, este repito... ¿Cómo también pueden sacarle de resina? La imagen que tienen ahí son de resina, pero para hacer la resina tienen que hacer un molde de yeso. El contramolde. El contramolde. Y luego ya vacían la resina. Ajá, dan cuenta que, por ejemplo, mi puño, ¿no? Entonces, primero le embarras así todo alrededor de yeso, haces dos partes, y ya después cuando ya seca el yeso, quitas esas dos partes, la mitad de aquí, la mitad de acá, entonces ya tienes el hueco de mi puño. Entonces, quedas ese molde, lo vuelves a pegar y le rellenas con resina todo el hueco y ya sale el puño. Entonces, quiero pensar que fue algo similar lo que ocurre, porque si es una copia tal cual, el mismo tamaño, el de resina y todo, entonces sí tuvieron que a fuerzas hacer el molde. Con lo que le cogieron. Ajá. Entonces, porque sí, la verdad, las escamas están peor que antes. Si ustedes se acuerdan, nosotros entramos en un informal trabajo en donde vienen los materiales que usamos para resanar y todo. Entonces, estos materiales que usamos para resanar son un poquito más suavecitos que los materiales originales, con la idea esa de que si se movía, si algo, porque identificaron primero nuestra intervención, que si se movía o algo, pues que sufriera el material de la intervención, pero la pintura original no tuviera problema. Entonces, yo creo que también con esto del molde, pues hasta los mismos materiales que nosotros usamos sufrieron daño, ¿no? Seguro que actuaron más bien sin saber, pues, no con más leídas, sino más bien como con desconocimiento de la persona que hizo el molde. Sí, pero como bien dice José, debieron haber pedido, pues, perder su alina, ¿no? Si ustedes empezaron con esta idea de que el instituto se enterara, si tienen buena relación, ¿no? Pero aquí lo importante es que el INEA obviamente, pues, no sé si les hubiera dado el permiso o no, pero hubiera sido muy bueno porque el INEA les hubiera dicho, sí, háganlo, pero no vayan a hacer esto, no vayan a ponerle yeso, no vayan, porque, de hecho, esas medidas de conservación ya estaban en el informe de la inauguración. Entonces, era muy importante que, aunque hubieran visto el informe, ellos ya hubieran dicho, ah, es que esto no lo podemos hacer, porque va a dañar el Cristo, porque se nos está diciendo que está susceptible la humedad por esto y por esto y por esto, o que también es susceptible, si no usaron yeso y usaron otra cosa, como decía José, que hicieron un solvente no polar, cualquier cosa lo hubiera dañado. Entonces, por eso José ahí también dice, o sea, si hubiera sido como muy importante que lo hubieran dicho, para que el INEA les hubiera dado las recomendaciones adecuadas para no dañar al Cristo, que les hubieran dicho, sí, hagan la réplica, pero que sea así, que sea el escultor, el que vaya, tome medidas, pero no lo toquen, porque si justo está haciendo la réplica, para que ya no le den el aire ni nada. Nosotros aquí en el pueblo nunca nos dimos cuenta. En el momento y sobre, en el momento y sobre. Y cuando estuvo el Señor con ese, con decir, dijo, lo que le hagan preguntar, no sabemos cuánto tiempo... Porque, fíjense, para este tiempo que estás haciendo, porque así, si pasa valido, avala tu trabajo, ¿no? O sea, como nosotros entregamos un informe, el informe... El informe... Exactamente, hacemos una bitácora y aparte al final entregamos un informe, y el informe venía, como recibimos el Cristo, qué deterioros observamos, qué procesos hicimos, qué materiales usamos, y cómo lo entregamos, y qué recomendaciones para que no se volviera deteriorado. Pero, justo, ese tipo de cosas hay que hacerlo en todo, para que quede constancia. Y si hay algún problema, vas a la fuente y dices, a ver, aquí está el informe. A ver, ellas hicieron esto, 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 y usaron esto, y esto, y por qué pasó. Y él, si él hizo el molde, tendría que haber dicho por lo menos un informe, y decir, pues yo lo hice así, para saber por qué pasó. Podríamos cualquier cosa acudir a un especialista. O sea, cualquier cosa significa también, o sea, como hicieron ustedes, ¿no? O sea, pues pasó algo, pues... Cuando vamos a ingresar al instituto, y nosotros tenemos que hacer el proyecto que el instituto nos pide, ¿no? Entonces, ya, perder todo el expediente, y esperar el tiempo que viene ahí estipulado para ya tener la licencia. Entonces, sería eso como los pasos. No lo podemos negar, ¿no? Por algo es una imagen antigua. Si fuera nueva, sería... ¿Como la nueva? Ajá, como la réplica, ¿no? Entonces, esta imagen, vamos, nosotros lo que vamos a hacer es, este, otra vez cubrir esta zona de las craqueladuras. Habrá unas que se van a seguir notando, pero lo primero que tenemos que asegurarnos es que la pintura no se esté cayendo, ¿no? Que ya no se esté botando, que no esté floja, que no esté a punto de desprenderse. Y, segundo, cubrir esas partes que nos causan, ay, como se ve, está... Entonces, trató de cubrirlas. Pero, obvio, la pintura no va a quedar lícita, ni se va a ver, no se va a ver nada, y todo. O sea, eso no lo podemos evitar, digo, ya es parte de su aspecto, y eso no se puede cubrir. Entonces, eso nada más, digo, lo recalco porque, este, para que estén como conscientes de los alcances que tiene la intervención. De hecho, a la vez pasada, pues, sí se notaba las craqueladuras en alguna, ¿no? O sea, no quedó... Sí se notaba alguna parte desde que estaban así, como irregulares. No, mucho no se lo notaba, pero... Pero, estaban empastadas, estaban como... O sea, sabíamos que estaban... Eso era... Y, ahorita, sí se veía... Se desestabilizó mucho la pintura. Sí. Ahorita le tocó, pero... Sí. Y, antes, no. Todavía no se estaba... Es que, antes, lo que pasó, bueno, eran otras condiciones y fue otro mecanismo. Pero, ahorita, lo que pasa es que, si recibió la humedad totalmente, o sea, directo, de frente, pues, por eso es diferente. O sea, la humedad la recibió con todo. Bueno, también es que ya vino José, también, ya hizo el dictamen. Entonces, eso, así, también los pasos. Porque, si no, entonces, José lo hubiera tenido que venir. Sí. Sí. Sí, eso estuvo muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, estuvo muy bien. Porque, hacia el momento en que nosotros entregamos el proyecto, él ya sabe, ya tiene antecedentes, y ya sabe, ya lo vio. Sí. 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 Es que en esta parte de abajo Yo creo que aquí le sirvió Pero acá como no la tenía O sea, aquí nosotros no O sea, no hay huellas de que nosotros hubiéramos trabajado esta zona O sea, esta zona estaba bien Y esta es la zona deteriorante Este es un resane que nosotros hicimos Este es otro Y ahí está pegado, está bien O sea, este es un resanecente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí está, como habíamos platicado, hay unas partes donde la pintura se siente que está flojita, que está a punto de caerse. Está levantada, entonces sí hay que, por ejemplo, ahí ir poniéndole el pegamento por abajo para estabilizarla lo más posible y evitar que se siga cayendo. Sí, sí fue como un daño, yo creo que está más marcado que la vez que nosotros lo trabajamos, porque hay en zonas que no estaba así, o tal vez estaban las craqueladuras, pero estaban estables, no se notaban mucho y ahorita como que afloraron, digamos, como que brotaron. Para estraparla, o sea, para desprenderla, pero sí para ocasionar el deterioro de la capa pictórica. La capa pictórica ya estaba frágil, porque ya tenía craqueladuras, entonces ya era como muy susceptible, de hecho, desde siempre lo supimos, o sea, está muy susceptible la capa pictórica. Sí. Entonces, pues cualquier cosa, ya haya sido polar o no polar, o sea, solvente, o sea, níquido, solvente, lo que hayan... Uno y que solvieron haber pedido a ustedes. Yo también hubiera pensado en una réplica. Yo hubiera sido... No, pero sí, a ustedes pensaba que iba a ser en madera, pero no lo hicieron así, entonces... Es que, o sea, si nos hubieran dicho, hagan una réplica o nos hubieran preguntado, por ejemplo, yo creo que tanto José como nosotros nos hubiéramos dicho, no se puede. O sea, no, nada en la serie. ¿El molde no? El molde no. Ajá. Es imposible. Por eso es lo que yo... Por eso me refiero. Ajá. O sea, nosotros nos hubiéramos dicho, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que, o sea, cualquier cosa, cualquier técnica iba a afectarle. O sea, le iba a afectar, si usaban solventes o agua, le iba a afectar. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla de materiales y está muy susceptible. Entonces, ahí la única opción hubiera sido la de madera. Un chile, un escultor guay, un escultor guay, un pintar más posible.